¡Párense! ¡Cuidado! 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 Tenemos tiempo para dos preguntas. Podrá hacer una pregunta de un reportero estadounidense y usted, presidente Uribe, podrá escoger al reportero hispanoparlante. Habló acerca del acuerdo de libre comercio y de los obstáculos. ¿Tiene alguna idea de qué cosa tiene que hacer Colombia para enviar usted ese acuerdo al Congreso? ¿Y qué pasos adicionales se envisiona? En primer lugar, quiero hablar acerca del golpe en Honduras, porque también fue un tema de conversación con el presidente Uribe. Todos estamos muy preocupados acerca de lo que está sucediendo en ese país. El presidente Zelaya fue elegido democráticamente y aún no había terminado su periodo. Nosotros pensamos que el golpe de Estado no fue elegido. Bueno, de la Casa Blanca en Washington nos vamos a la Casa Rosada en Buenos Aires, donde la presidenta de Argentina está hablando en relación a las elecciones de medio término del domingo. Para explicar, explicar, explicar los datos tal cual lo prescribe la ley. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!